La próxima vez que quieras llenarte de orgullo, escucha esto. Yo soy isleña y vengo de Quisqueya, y en mi principio llevo su bandera, y es que no hay cariño una que se parezca y pa' que no lo sepa a dónde vaya, siempre seré de ella. Yo me siento orgulloso de ser dominicano. Yo lo digo con orgullo, soy dominicano. Tenemos una magia especial que todo el mundo la siente. De gente única. Yo no cambio este país por nada. Para mí es un honor decir que soy de aquí. Yo no cambio mi merengue, ni mi alegría. Nadie se ríe más bonito que un dominicano. Una isla llena de sueños que hace que el que llegue se quiera quedar. Ten fe en tu país. Soy dominicana y me encanta ser de aquí porque no hay un rincón más bonito que Quisqueya para vivir. Soy dominicana y eso me llena el alma y si un día no estoy aquí, voy a cantar pensando en ti. Yo soy isleño y vengo de Quisqueya, un pedacito donde Dios quiso que yo naciera. Yo soy de Quisqueya, un pedacito donde Dios quiso que yo naciera. Yo soy de Quisqueya, un pedacito donde la alegría se siente. Y donde vaya siempre, siempre seré de ella. Pero sus colores han ido cambiando mi vida en montones. Y los rayitos de sol, pa' que te enamores. Sus aguitas claras y no hay nada mejor que el calor de sus playas. Y es que este clima, mi amor, solo en mi tierra. Soy dominicana y me encanta ser de aquí. Porque no hay un rincón más bonito que Quisqueya para vivir. Soy dominicana y eso me llena el alma y si un día no estoy aquí, voy a cantar pensando en ti. Voy a cantar pensando en ti. Voy a cantar, voy a cantar. Oye, qué rico, mamá. Estoy enamorado. Qué linda es mi tierra. Ay, yo vengo de una tierra llena de colores. De coco fresco, de caña dulce. Que yo soy dominicana, tierra de esperanza, lari, mar y ambar. De coco fresco, de caña dulce. De gente buena. Tierra más hermosa que yo. Mi Quisqueya bella. Mi Quisqueya bella. Ay, mi linda Quisqueya. No hay tierra más hermosa como la mía. Es una bendición. De gente buena, mamá. Mi orgullo, mi patria bella. Mil pedazos de tierra. Soy dominicana. Y eso me llena el alma.